julia y julia consuelo julia y julia y julia consolation y eso qué onda jesica compró que no no tiene valor y puro joe se ve bien un abrazo de agüe a este para gordo melo gordo melo quita el suyo a colombia otra vez y todos le quedó grande la muerta yo y también yo quiero y este que animales ese de que está pequeño para una dicha para que vea lo llena pero si hay para mujer también de alejandra s es el de la ariel de la sirenita si habíamos entendido no le queda es porque cuando sale si se más o menos se viste en ese arreglan y cuando estamos allá y otro que decía porque tiene ropa bonita que por qué tienen que esperar a salir de la sede para poderse maquillar peinar arreglar porque ahora está la joana anda más o menos más o menos más o menos más o menos por lo menos te ha hecho el pelo para un lado y normalmente no lo andas así también que vos por lo menos te ha hecho el pelo para un lado cayó la gordura el grinch cayó la gordura no le voy a mucho ay por eso yo pensé que de verdad ese te va a llevar chugar ese te va a llevar si esto me va está chivo está chivo está bonito ay sapito soy un venadito le pongo los le pongo los cachos te los pongo un qué bajala bajala una vaquita 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 una vaquita es un beso es un beso es un beso pon esto el gorro es un beso 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 este tiene beso esta chivo es blanco es un beso estamos todos así de volfora no me da pena 8 este a ocho tan barato también ah pero adentro hay masca es más a mí ah no bórreme esos perros para que vea que ha sido un buen amigo mi amor no tiene uno a mi un atolito me compran ay que lindo pero de verdad hoy lo voy a buscar con la cámara no sin cámara o con cámara siempre te doy jajaja oca anda siempre va a tener que darte con cámara tiene que ser con cámara o sin cámara siempre tengo ganas de darte no te quiero comer el animal no esta definido como el que esta dentro no esta viendo ya no se sabe ni que es espérate esta matada hay que batir ay penadito si nos entremos adentro a buscar uno me quedo muy grande no esta bien es que un oso alza por el luce alza por el luce alza por el luce que le canta en la canción y que no le dejan en la esquina el venau 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 es de verdad pues lo que digo la Nayeli ustedes andan poniendo los cuernos ay no amigo allá quien tu soldado caído y ella es amiga de la no pero no porque ella es ay sapo y ella es amiga de ya sabes de cual de las dos es que yo no le ando haciendo los palos ahorita porque ay si supera lo que me ha dicho ella ahorita de desgraciado no pero nada no yo le mande un saludito de parte del sapo de perrito va yo le mande un saludito de parte del sapo le dije yo saludos te manda el sapo y me dijo ah gracias me dijo todo así cortante con una carita de esa así y le dije yo te ha hecho algo desgraciado para que le digas algo así no me dijo y le digo yo dice él que le gusta a él le gustan todas y es de verdad y no es un venado navideño pero pero no es pitbull ese no no para comprarme el sombrero el mango matarte a otro chucho la de la casa que dice que era intocable y sabía que iba a venir aquí va a creer y le voy a sacar como aquello va que no pagan entonces dice que tuvo que abrir la alcancía que tenía para la casa para pagar pero sabía que iba a venir aquí hay aquí cajero aquí en la en el paso siempre hay cajeros y por eso que al pasón va a que al pasón y es que tenía es que ya hay si te queda si te queda solo subiste lo maya vaya vaya así no pasa nada va a ser una tigresa una tigresa despejada despejada y cuando la cara la cara a la hora de la marcha porque la mona le decía y ahí le salió pero no estaba grabando que chivo la trae de lado y usted que no es de barra ah esto chivo si quiero ser pipi o nadie quiero bailar por eso es verdad quiere ir a cambiar si ah cuqueme ahí el de mar quiere ir a bailar una cunita con esto no, hijo la hijo no además que el perro te va a recibir va pero no pasa nada yo también me doy nada no, ya voy a buscar un no, ya estoy en el parque y si mejor pasamos para el viaje caminamos a los dos hasta el parque tiene que encontrar no, vamos a ver no, no hay vendejado viejo no es que yo quería un perrito como nosotros me llamamos si ya le dijeron si ya le dijeron no, que le dió a todos un perrito wow wow no, 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 no no, no no, no no, no hay hasta el bichito encontró mira ¿quiere un perrito? hey para todos para todas las medidas quiero un perrito quiero un perrito quiero un perrito yo no me quedo en cama el de la chicle le queda es el perrito quiero un perrito quiero un perrito es tan caro es tan caro es tan caro es tan caro no fregue es chicle siéntate aquí chicle 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 vos va a invitar pues trae el frío que hace allá es la celicia eh eh Mickey Mouse hey gordito uno para ustedes pues un osito allá para que duerma calientito no con uno de esos papá fíjense que está listo no dices que el choco lo pone 17 pues hay un icqui gran sí, está grande ¡Suscríbete!